... Estamos hoy el 17 de abril compartiendo con otras organizaciones campesinas de la provincia de Mendoza un feriazo en la Plaza Independencia por el Día Internacional de la Lucha Campesina Hace 20 y pico años atrás, un 17 de abril en Brasil masacraron a 20 compañeros y compañeras del Movimiento Sin Tierra en una ocupación de tierra y por eso internacionalmente este día se reconoce como el Día de la Lucha Campesina Desde Vía Campesina se ha impulsado que en todo el mundo podamos estar haciendo actividades para dar a conocer y la problemática que tenemos y que sea también un día de encontrarnos y festejar con el pueblo el tema de la soberanía alimentaria y la reforma agraria y estamos calculando que tenemos más de 40 toneladas de verduras que se están vendiendo en la Plaza Independencia de Mendoza La soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los pueblos a decidir que producir, como producir y que llevar a nuestra mesa y entonces con estas actividades nosotros sacamos nuestro producto de la chacra directo a la mesa del pueblo de los mendocinos Y es primera vez que visito esta feria, me ha parecido genial Muy buenos precios, muy buenas frutas, las verduras bien frescas De verdad que me parece una iniciativa excelente y a buen precio Mi hermano fue el sábado que estaban en la acera y dijo que estaba barato entonces nos vinimos hasta acá Es barata y linda la verdura porque es directamente al consumidor, no hay intermediario Está yendo muy bien y la gente viene y los pide que vengamos más seguido Y estamos distribuyéndolo por toda la provincia Fuimos a Godicruz, en Las Heras, en Meyén, Luján Así que estamos muy lindos y muy contentos de que la gente pueda conocer a los pequeños productores de la tierra Y buscamos muchas cosas, tierras fiscales, que podamos comprarlo, que lleguemos a eso Y bueno, créditos blandos, de los cuales podamos, de la inflación que hubo que no llegamos a nada Y bueno, acá están casi 500, 600 productores de toda la tierra Y hacemos conocerlo a eso Así que está un precio único que ahora es todo por 20 pesos Y buenísimo que ha venido tanta gente Te esperamos para la próxima Gracias Venimos porque como en la chacra no vale nada La traemos acá para que la gente, bueno, nos conozca un poco y sepa lo que nosotros hacemos Bueno, hemos visto que la gente Siempre que vienen, siempre, bueno, nos felicitan por lo que hacemos y otra porque vienen y compran nuestros productos y ellos están contentos Nos encontramos también aquí reclamándole al gobierno de Cornejo y de Macri Políticas para el sector de la agricultura familiar Que en estos últimos cuatro años se encargaron de destruir todas las políticas Todas las instituciones que acompañaban al campesinado de la Argentina Nosotros, nuestro producto, si vale 10 pesos En la chacra viene un intermediario y te lo quiere pagar a 50 centavos Cuando hay un intermediario, a los mendocinos les cuesta más caro que si lo compran en forma directa Estamos en una situación de crisis Hay mucho problema con la alimentación Han crecido los merenderos, los comedores Pero eso también tiene que ver con que justamente es un modelo que tiende a concentrar Esto es en beneficio de la población de Mendoza Por la situación económica que se está pasando No solamente es la situación económica de la población Sino también tenemos que defender los derechos del obrero Este gobierno, con sus políticas económicas No ha tenido absolutamente nunca respuesta hacia nosotros Así que es lógico que tenemos que buscar los medios Para hacerlo por nuestros propios recursos Y cada uno de los productores lo hace con sus propios recursos El transporte, los primeros insumos, el alquiler de la tierra Y hay muchísimas cosas que inciden para la situación de poder producir esto Producir esto en beneficio del pueblo Por eso, una vez más exigimos La suspensión de los desalojos y procesos judiciales Créditos blandos y subsidios para la producción Inmediata ley de emergencia para la agricultura familiar campesina indígena Garantizar el derecho de la salud y la educación de todas las personas Que viven en el campo y en todos los niveles educativos El acceso a la conectividad de las comunidades campesinas indígenas Solución rápida y urgente a la red caminera Exigimos el asfalto de la ruta 190 En el sur de la provincia de Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!